¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy. Como ya vieron en el título, voy a probar unas tortas mexicanas. Para mí una torta... una torta en el culo es como... una torta... una cachetada. Aquí tenemos a Raulito, porque se estaba riendo, estaba interrumpiendo mi intro. No, es que real, una torta en España es como una cachetada. O ven aquí, te voy a dar una torta en el culo. Un tortazo. Sí, entonces para mí suena un poco raro que me vaya a comer una torta, pero yo creo que para mí una torta es un bocadillo. O sea, un bocadillo como un pan o un bolillo relleno de algo. Puede ser carne, jamón, mayonesa, lechuga, lo que quieras ponerle, ¿no? Cuando estuvimos en España, bueno, en Islas Canarias con ella, de repente me echábamos por un bocadillo. Yo me imaginaba un pequeño canapé y así de repente salía como con un estilo torta, pero la verdad es que estaban muy tristes, muy pobres, muy flacos. O sea, era como así pan, una oblea de cositas. No, 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 eso es porque si quieres un bocadillo normal, o sea, solo con jamón y queso, sí es flaquito, pero si quieres un bocadillazo especial con huevo, lechuga, tomate, mayonesa, jamón, queso, extra de queso, sí, se hacen unos bocadillazos así. Porque ahorita te voy a llevar a que fueras las mejores tortas, bueno, las primeras y las mejores de tu vida, posiblemente las más grandes también. Las más grandes, no sé si me va a caber en la boca. Yo creo que sí. Pero vamos a probar. O sea, porque bueno, está hecho para que las personas se las roban, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal te va con esto, Elena. Vamos a ver si están ricas o no las tortas. ¿En qué tenemos aquí, Raulito? Se nos cruzaron unas tortillas. La cola de las tortillas. La cola de aquí rico. Les juro que si no fuera por las tortillas no serían iguales, los tacos. Porque ya lo dimos una vez y es que probamos hacer tacos en Canarias y también en Alemania y no salieron para nada buenos. Las tortillas se venden allá rarísimas. Sí, sí, sí. Se tienen que hacer un cursillo de hacer tortillas a mano. Por cierto, antes de llegar quería decirles que ya abrí una cuenta, una página en Facebook donde voy a estar subiendo, pues resubiendo los vídeos que hay aquí en YouTube y además subiendo algunos nuevos, algunas fotos o no sé qué subirá por ahí. Pero a todos los que quieran apoyarme, ya que necesito 10.000 personas que les guste la página para poder abrirla, les invito a que me sigan por ahí. Me pueden enviar algunos mensajes y podemos, pues como si fuera un Instagram, pero por Facebook. Así que nada, los invito a que me sigan. Les voy a dejar el link en la descripción. Obviamente Raulito también tiene su página creada, ¿verdad, Raulito? La acabamos de abrir. Yo por problemas de que tenía abandonada la mía, dos, tres años no la usé y tuve que abrir una nueva e invité a Elena que la abriera también. O sea, lo mismo. Entonces, ¿vas a dejar mi link aquí abajo, Elena? Sí, el link de los dos está aquí. Vayan rápido, echen un me gusta, un seguir. Un seguir, yo creo que seguir es la clave del éxito. Así que todos los que nos apoyen, sígannos en Facebook y pues haremos dinámicas diferentes por allá. Ya acabamos de llegar. La verdad es que hay muchas opciones, no sé qué pedir. La verdad me llama la atención esta que dice Sánchez, la de la casa, que tiene pierna española, queso Oaxaca, milanesa de cerdo, tiene muy buena pinta. Luego hay otra que es de jamón serrano y queso manchego. Esa la pediría definitivamente si estuviera en España, pero no es el caso. Así que, ¿cómo vas a pedir tú, Raulito? Hawaiana, uy. Yo digo que la piña, hay un gran debate de si la piña se lleva con el jamón y el queso o no. O bueno, si la piña va en la pizza más bien, ¿no? Pero bueno, dejen en los comentarios. Creo que vamos a pedir la que yo dije, la de la casa, Sánchez. Y además pedimos el corre caminos, pierna española, panela y Oaxaca, orégano y aceite de oliva. Así que, vamos a ver qué tal. ¿Con rajas o sin rajas, Elena? Con rajas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Es un chile. Déjenle en los comentarios si Raul me está albureando o está diciendo algo raro. ¿No? Es un chile en realidad. Bueno, pues vamos a ver qué tal esas torres. Cuéntanos Raul, ¿este es tu sitio favorito de tortas? Tremendas tortas, Elena. Yo soy fan de las tortas, gran conocedor. La verdad es que sí de mis favoritos y más porque están grotescas, llamémosle así. Vean de qué estamos hablando, Elena. Sí, definitivamente sí es un bocadillo, ¿eh? Un bocadillo, pero gigante. El papá de los bocadillos, diría yo. Vamos a probarla. Vale, voy a probar la primera. Creo que es corre caminos. Esto, la verdad es que no parece pierna, parece lomo. ¿Se parece? Vale. Y además trae aguacate, que eso no lo ponía ahí en los ingredientes, pero me encanta. Qué rata sorpresa, ¿no? Vamos a probarla. Oye, Elena, ¿pensabas comentar algo o solo era venir a devorártela? Ya me la comí, estaba muy, 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 muy rica. Sí me recordó mucho a los bocadillos y los ingredientes, la combinación perfecta. La pierna, sí me recuerda un poco al lomo, al lomo de cerdo. No sé, la pierna española, ¿qué será? De cerdo también, ¿no? Estaba buenísima. El queso Oaxaca es como, todo como pegajoso, rico, me encantó. Soy fan del queso, como ya saben, soy un ratoncito. Y el panela es el que solemos pedir siempre a nosotros en casa. Pues está buenísimo, la verdad, recomiendo mucho. Si vienen aquí, fíjense el corre caminos para que se lo coman sin pensar. Pero, la mala noticia, bueno, la mala noticia y la buena es que queda este tremendo... Tortón. ¿Tortón? Llamémosle tortón. Vale, tortón. Queda este tremendo tortón. Ya estoy llena. O sea, sí me lleno bastante. Pero hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Este no sé qué tiene, además de... Es que tiene ingredientes que yo lo pedí, ¿eh? ¿Por qué? Mira, yo pedí pierna española y me salió esto, que es lomo, creo. ¿Y esto es pierna española? ¿O qué es esto? No, esta es la pierna. ¿Y esto? El otro. ¿Milanesa de cerdo? Vale, entonces, esta es la Sánchez, que es pierna española, queso Oaxaca, milanesa de cerdo. Nuestra receta tradicional. Y aquí no dicen que hay aguacate, o sea, si la piden... Ni cebolla. Ni cebolla. O sea, tiene aguacate y cebolla que lo incluye así o así. Vamos a probarla. Antes de hacer aquí un desastre. Vean el tamaño de esta torta, por favor. Está gigante, o sea, miren cuántas capas de pierna y de milanesa y de avocati y de tomate y... Está... Buenísima también. Siento decirles que estoy un poco llena, pero buenísima. Me gustó mucho, pero sí me gustó más la primera. La primera fue como más pequeña. Los sabores más... La milanesa de cerdo no me encantó. O sea, para mi gusto estuvo mejor la otra combinación. Así que me quedo con el correcapitón. Cabe mencionar que esta torta pesa casi un kilo. Me dijeron ahorita que pesa casi un kilo. Nos lo dijeron ahorita. Ah, Rolito, tu mancuerna de gimnasio. Puedo hacer reflexiones de bíceps con esto. Y bueno, como Elena ya se rasgó, creo que nos vamos a tener que comer una mitad. Una partida y la otra la llevamos para cenar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Grabarme mientras tiro la mordida? Para que nos digas tu opinión real de esa torta. ¿Por qué? ¿Cómo que como yo? ¿Estás escondiéndote? No, yo no me escondí. Cobarde. Buenísima, pero en esta ocasión estoy de acuerdo con Elena. La Correcaminos está buena. Esto ya es demasiado. Aunque yo... Mucha mezcla, ¿no? Mucha mezcla, pero más que mucha mezcla, mucha cantidad. Digo, cabe destacar que de esta pedimos la versión grande y de la otra la versión chica. Y la otra te la comes más tranquila. Sí, yo te juro que me quedé con ganas de comerme otra mitad de la otra. Buen provecho. Entonces, en resumen, las tortas me recuerdan muchísimo a los bocadillos españoles. Es verdad que con un toque diferente, como más mexicanizado. Pero cada vez que me apetezca un bocadillo... Más ricos, Elena. Más ricos, no. O sea, sí más ricos, pero diferentes. Pero yo me sigo quedando con el bocadillo especial de pechuga. Con jamón, huevo, mayonesa, lechuga, queso. O sea, todo. Pero ya sé a dónde venir cada vez que me apetezca una torta. Elena, ¿quieres una torta o un tortazo? Quiero una torta, me gustamos la torta. Sí, sí, sí. Pero bueno, dejen ustedes ideas de qué cosas podría probar. Porque ya saben que me gusta compartirlo con ustedes. Y pues hay muchísimas cosas que no he probado aquí en México. Así que déjenlo en los comentarios. Pues al final, después de esa gran torta, nos fuimos de compras. Pero desgraciadamente no pude grabarlo, ya que había mucha gente. Y pues ya saben que en las plazas no se puede grabar. Pero les puedo adelantar que me compré este suéter. Que no se ve. Mira, iba con el cojuntito de atrás. Me compré este suéter navideño. La verdad es que estoy un poco decepcionada porque... Hubo un pequeño fallo técnico. Bueno, fallo técnico no, fallo como que Raúl... Todo el micrófono de mi cámara y yo no me di cuenta. Pero lo que iba diciendo es que estoy un poco decepcionada. Porque el otro día pasamos por una tienda y vimos unos suéteres perfectos navideños. Y dije, Raulito, vamos a por los suéteres que están perfectos. Eran como de Mickey, de cosas de Disney. Estaban perfectos. Y Raulito, como siempre, no, no, mucha gente, muy grinch. Raulito diciendo, no, no, hay mucha gente, mejor vámonos ya. Hay mucha cola y yo, bueno, vale. Luego vengo por ellos. Y fuimos ayer y estaban agotados. No quedaba ni uno. Pero la buena noticia es que encontré uno mejor de Mickey. Mira, voy a juego con la almohada. El cojincito de atrás. No en todas las colas me formo, Lina. Eso es otro albur. ¿No? Es un albur. Estoy sucio, de verdad. Estoy harta de los albures de Raulito. Pero bueno, lo que iba diciendo, se viene un vlog navideño. Porque estoy muy feliz, saben que me encanta la Navidad. Y estoy un poco decepcionada. Bueno, ustedes deberían estarlo conmigo. Por no haber grabado algo en esta Navidad. Pero es que saben que estoy en la casa del Grinch. Y no he podido. Pero mañana que es Navidad. Y ya saben que está todo preparado. Voy a grabar un vlog navideño haciendo galletas. No sé. Ustedes díganme si quieren que me disfracen. Mira, aquí tengo el gorro de Papá Noel. Y unos cuernitos de reno. Espero que no sean cuernos de otra cosa. No, de bravo. Unos cuernitos de reno que me pondré. Y nada, que me despido de este vídeo. Espero que les haya gustado ver cómo me como una torta mexicana. Nada, estén atentos al vlog estos días. Porque intentaré subirlo estos días para que vivan la Navidad con nosotros. Y también verán cómo Raulito abre sus regalos. Así que a ver si le gusta. Ahí está la tostadora. Que no le regalé yo, realmente. O sea, los que han visto su vídeo. Esa tostadora la compramos por Amazon porque no teníamos tostadora. Los quiero mucho. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!